¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Ya tenemos los primeros fracasos de la Leeds Cup. Los equipos mexicanos que no lograron avanzar de la fase de grupos y tenemos que considerarlo como fracaso. Lo de Santos, el equipo de Repeto se queda eliminado. Lo de Necaxa entre fracaso y desastre. Lo de Xolos que reafirma que desde hace rato, con quien sea, el equipo no camina. En Liga, en Copa, en Leeds Cup, en lo que sea. En lo que juegue, Xolos pierde. Desde hace rato. Y San Luis, que se pensaba que por la continuidad del plantel, si bien es cierto que hubo un cambio de entrenador, ha tenido una continuidad de plantel. Y los cuatro, los cuatro están eliminados y en un problema. ¿Por qué? Porque la Liga se reanuda hasta después del 19. Faltan tres semanas para que se reanude la Liga en México. ¿Qué van a hacer? Pues seguramente la dirigencia de la Liga a buscarle, a moverle, a ver de qué forma se pueden adelantar partidos de estos equipos para que no estén tanto tiempo parados. Caso por caso. Xolos pierde ante Filadelfia Union y pierde ante Querétaro. Pierde los dos partidos. El equipo que comanda Miguel Herrera y de esta forma está eliminado. No es sorpresa porque, insisto, desde hace mucho tiempo, y vaya que Jorge Alberto y la directiva le han movido por uno, por otro, por otro y por otro y por otro lado, y no camina. No funciona el equipo de Xolos. Lo han transformado, le han llevado futbolistas, han cambiado las propuestas de los técnicos, llevaron a Miguel Herrera buscando que el equipo tenga una propuesta mucho más atractiva, y la verdad es que no camina. No camina el equipo de la frontera y es de los primeros eliminados en la Leagues Cup. No le demos vuelta ni le pongamos otro nombre. Fracaso. Así de sencillo lo he hecho. Atlético San Luis. Yo tambor, dijo el del Guiro. Un equipo que, insisto, si bien es cierto que perdió a su técnico después de haber arrancado la pretemporada porque Yardín se fue a dirigir a la América, se pensaba que el equipo potosino, con la continuidad del plantel y de que este muchacho prácticamente era parte del equipo de Yardín, el nuevo técnico, sin embargo, San Luis en este torneo fue un desastre. Se comió primero una goleada frente a New England y ahora perdió frente a Red Bull de Nueva York. Tampoco me diga que son dos rivales así como para tirar cohetes o descorchar champán, y sin embargo, el equipo potosino está eliminado. Fracaso, ridículo, lo que usted le quiera poner del equipo de San Luis Potosí, que, insisto, estos equipos tienen muy poca exposición internacional y cuando se presentan estas ventanas tendrían que aprovecharla, no pudo San Luis. Santos, Santos, que uno piensa que Santos está armado y concebido para otras cosas y habrá quien diga que en la forma de competir Santos estuvo cerca, sí, me parece que en los dos partidos hubo lapsos de los encuentros ante Houston y ante Orlando City donde Santos fue mejor. Sin embargo, al final terminó perdiendo con uno en penales y con el otro en tiempo normal frente a Orlando en un partido que debió ganar en la recta final porque se veía con mucho más empaque el equipo de Repeto en la última jugada del partido termina perdiendo y está eliminado. Está eliminado y con el fracaso, o sea, no le busquemos otra cuestión cuando digamos cómo fue la participación de Santos en la Leeds Cup tenemos que decir fracaso y no hay vuelta de hoja. Se esperaba más porque este Santos nos daba la impresión de que en la recta final del torneo le había tomado Repeto eliminando a León en aquel repechaje le había tomado la mano al equipo y sin embargo hoy está eliminado en la Leeds Cup. Y quizá el caso más preocupante para su directiva Necaxa porque hace rato que no dan pie con bola. Fue Jaime Lozano no pudo Jaime y hoy está en la selección fue Lilini no pudo hoy está en la selección no se les vaya a ocurrir que Dudamel vaya a ir a la selección ya ven que como que los que no pueden con Necaxa luego nos llevan a la selección ya hablando en serio hace rato que en Necaxa se apuesta a cambiar la fórmula en los técnicos en la forma de trabajo no Necaxa apuesta a contratar jugadores de medio pelo o de menos de medio pelo o jóvenes para tratar de consolidarlos de subirlos de categoría y después poder negociarlos a eso apuesta Necaxa desde hace rato pero también es cierto que desde hace rato se le secó la fuente y no le pegan no le pegan a la tecla equivocada y el equipo de Aguascalientes no camina y ahora fue a consumar un soberano fracaso dos goleadas se comió dos goleadas se comió Necaxa frente a Dallas y frente a Charlotte y por ese motivo está eliminado cuatro equipos de la Liga MX no pudieron avanzar de la fase de grupos podemos decir lo que queramos que no es un torneo oficial que es semioficial pita cualquier árbitro o sea cuando los torneos oficiales los pitan árbitros con gafete internacional entonces este pero con el calificativo que le queramos poner estos cuatro equipos mexicanos han fracasado han fracasado habrá que ver Chivas y Puebla que también están cerca de esto tienen una oportunidad este lunes de cambiar la historia de conseguir un triunfo y de meterse a la siguiente etapa como Luis Cruz Azul que también arañó porque mucha gente dice ¿por qué celebró tanto Cruz Azul? pues celebró el evitar el fracaso no el avanzar el avanzar era lo de menos Cruz Azul lo que celebró fue evitar el fracaso imagínese el fracaso que hubiese sido no haber avanzado a la siguiente etapa por lo pronto estos cuatro no le demos vuelta de hoja han fracasado en su intento de poder avanzar a la siguiente etapa ojalá y que les sirva de experiencia están a tiempo porque Cholos pagó multa no se olvide que el torneo pasado el equipo de Cholos pagó multa se ha hecho una reestructuración y no pasa nada Necaxa ya lo mencionábamos ya lo mencionábamos con el caso de Jaime Lozano de Andrés Lilini se ha cambiado de técnico tratando de encontrar un camino correcto y la verdad es que no puede San Luis tuvo que cambiar de timonel apenas en pretemporada y ellos podrán tener ese argumento de que tuvieron que cambiar de técnico y que no no tuvieron el tiempo suficiente o que la estratega no tuvo el tiempo suficiente ahora todos aquellos que dicen que la liga de los Estados Unidos es mejor que la liga en México pues podrán tener estos argumentos para utilizarlos y poder soportar su punto de vista yo sigo pensando que es un torneo que no puede ser ubicado como referencia porque no se juega a ida y vuelta si se jugase a ida y vuelta podríamos tener una referencia más clara sin embargo quedar eliminado en estas condiciones me parece que es un fracaso sea o no torneo oficial no sé ustedes que piensen pero yo sí creo que estos cuatro equipos de los cuales hemos analizado su rendimiento han fracasado en la primera en la primera incursión en este torneo de la Leeds Cup pero lo más importante es lo que piensen ustedes ustedes que piensan en este torneo